Mourena mía 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 ¡Un café! ¡Un café! ¡Un café! ¡Un café! ¡Un café! ¡Bravo! ¡Sociedad Anónima! Hoy aquí en Arriba Corazones, ¿cómo está todo nuestro hermoso público? Esperando que se encuentre muy bien, que comience a participar con nosotros aquí al 33 30 11 06 y 17 400 906. Hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Tenemos mucho que darle el día de hoy. ¿Cómo está, licenciado Lozano? ¡Qué guapo viene! ¡Qué bárbaro! Voy a ir a pedir prestado y tengo que presentarme bien. ¿Cómo te va a ir a pedir prestado? ¿A dónde o qué? Recuerde que con una esposa, tres hijas, una chacha, una chucha y un perro gay, se necesita mucho dinero con tanta mujer. No, no, no. Entonces por eso voy a ir a pedir prestado, tengo que parecer que gente decente. Entonces por eso vine así. Pues viene muy guapo, viene hoy que tiene cosas que hacer también. Así es. ¡Qué bueno! Doy gracias a Dios de que, bueno, voy a ir a las 12 a la firma de una escritura y a las tres voy a dar una conferencia en un congreso de derecho. ¿Ya ve? ¿Por qué viene tan guapo? Sí. ¿Sabes qué? Soy mi totero, me gusta todo. Ay, licenciado. Andar en todo, aunque no sepa nada, pero me gusta andar en todo. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Fíjate que el sábado pasado hubo la elección de un nuevo consejo de notarios y vamos a tener un cambio totalmente a nivel nacional porque ya hay ciertos, ya me están sacando los calcetines. ¿Qué? Pero que no se vea nada. ¡Qué bárbaro! Va a haber muchos cambios, entonces tenemos que hablar, por ejemplo, uno de los cambios es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Guadalajara ya anunció que quiere subirlo del 2.5 al 3, del 3 al 3.5, aumentar medio punto. Eso va a traer como consecuencia que salgan más caras las escrituras. Sí, claro. Aparte de que en algunos casos los valores fiscales van a aumentar en un 40%. No van a aumentar el predial, pero van a aumentar la base grabable. Y son detalles que... Nuevos retos para el notariado. Ajá. Pues hay que estar listos y luego nos trae toda la información. Claro. Hay que prepararnos. Así es. ¿Qué le parece? Sí. Y bueno, pues vamos a felicitar hoy a todo nuestro hermoso público que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día. ¡Oye, santo de Zabás! ¡Zabás! ¡Zabás! Felicidades a usted que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día. Padre Memo ya llegó. Pásese para acá. ¡Córrale! Porque estaba embotellado. ¡Qué barbaridad! Felicidades a todos los Zabás de Veras que se la pasen muy bien. Usted cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día también. Muchísimas, pero muchísimas felicidades. Antes de ir al significado, un saludo al Padre Memo. ¿Cómo está, Padre Memo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, claro que sí, con gusto de estar aquí con ustedes hoy en este miércolitos, miércoles, miércoles, miércolitos. Miércolitos, así es, sí. Y dentro de una semana, el Día de la Virgen de Guadalupe. Exacto, Guadalupe, exactamente. Ya estaremos en la Villa de Guadalupe, ya estaremos mediante desde las 11 de la noche para transmitir a mañanitas. Las mañanitas. A Estados Unidos, por supuesto. Así es. Bueno, vámonos al significado del nombre. ¡Adelante con esto! ¡Vámonos! Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. Sabás. El nombre de Sabás es de origen hebreo. Su significado es lúcido. Se dice que las personas con este nombre son seguras de sí mismas, fuertes, reservadas, independientes, activas y emprendedoras. No obstante, pueden poseer otras facetas más compasivas, altruistas y abnegadas. De esta forma se expresan como un nombre por dinero. Campo Azul. Presenta. ¡Suscríbete al canal! 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 La Navidad es la época del año en que se nos acaba el dinero antes que los amigos Larry Wilde Estamos en el mes de la Navidad, Padre Memo Y seguimos con estas frases Que la Navidad es la época del año en que se nos acaba el dinero antes que los amigos ¿Será cierto? Yo creo que sí No, a mí desde antes Pero es que interesante Quieren gastar ¿Para qué? Sí, por eso decimos que vivimos en el consumismo Aunque algunos somos consumistas porque yo sigo con su mismo traje, con su misma ropa, con su mismo todo Estamos igual No, pero sí es cierto, desgraciadamente creen que el dar un regalo significa aprecio Pero no, podemos dar un abrazo, un apretón de manos, visitar a los enfermos, hacer otro tipo de regalos que son mejor Que no se ocupa el dinero Exacto Atender bien a una persona, los que trabajamos, atendiendo al público o los funcionarios públicos, atender a todos y no embolsarse el dinero Exactamente Yo creo que la Navidad tiene que ser ese tiempo especial de reestructurar la vida misma y sobre todo el buscar, encontrarnos de nuevo con los amigos que se han quedado en el camino Por aquí y por allá, por ciertas circunstancias Pero lo más importante, la Navidad debe de ser ese momento en donde dejemos que Dios venga a nosotros Así es Porque nos quedamos en puros abrazos, jajaja, en puros regalos El intercambio Y nos podemos quedar sin Jesucristo Así es Que es el Señor Que es lo que festejamos, la Navidad Exactamente, Navidad, significa nacimiento Así es Así es Sé que yo también estoy en contra de eso de felices fiestas Felices fiestas ¿Cuáles felices fiestas? ¿De qué? Pues felices Navidad es feliz nacimiento del Señor Jesús Así es Que no queden con eso, allá ciertas cosas que ponen allí, por ejemplo, en las televisiones, algunos anuncios En los muros de las calles Felices fiestas, felices fiestas, felices fiestas ¿De qué? Felices fiestas de Navidad, del nacimiento de Cristo Hay que hablarlo así, sinceramente Felices fiestas navideñas Así es Punto Así es ¿No? Así es Bueno, ¿Qué les parece si nos vamos hablando acerca de la Navidad? La familia Coca-Cola cada año hace la caravana navideña Esto fue espectacular ayer, la familia Coca-Cola Bueno, por la noche se llevó a cabo esta gran caravana de festividad navideña Padre Memo y licenciado Lozano Feliz, feliz, feliz Estuvo espectacular, la gente estuvo feliz y contenta verdaderamente Y gracias a la familia Coca-Cola que siempre está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones Vamos a esta información que nos tiene Rael Adelante con Rael Amigos de Arriba Corazones, como cada año nos encontramos aquí en la caravana Coca-Cola Y este año está increíble el desfile Hay 8 carros con 50 bailarines y 6 temas diferentes Si por algo no puedes venir este año a la caravana Recuerda que Coca-Cola tendrá más encendidos de pino y otras actividades navideñas como siempre Pero por qué no me acompañas a ver este hermoso desfile Bueno, después de haber visto este desfile tan maravilloso Con esta gente que lo disfrutó increíblemente Queremos recordarte que este año el mensaje de Coca-Cola es que todos seamos santas Que vayamos más allá de darnos regalos, de disfrazarnos Y que hagamos acciones generosas que nos demuestren el amor y el verdadero significado de la Navidad Por eso en este año ¡Todos seamos santas! Nos vemos en la próxima emisión de Coca-Cola Bueno, pues esto fue espectacular La caravana Coca-Cola presente con nosotros aquí en Arriba Corazones En diferentes ciudades de la República Mexicana Ahorita que nos están viendo a nivel nacional Les queremos recordar que van a tener su caravana Coca-Cola Posiblemente ayer la tuvieron o hoy la van a tener, depende de las fechas Y acuérdense también que después vamos a tener el encendido del árbol de Coca-Cola ¡Felicidades a la caravana Coca-Cola! Gracias a todos los directivos Y bueno, nuestra multilínea 33 30 11 06 y 17 400 906 Para que comiencen a participar con nosotros aquí en Arriba Corazones Hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás Aprovechen al licenciado Lozano porque se va a ir temprano ¡Qué barbaridad! Entonces, si tienen alguna pregunta que hacerle, a marcar inmediatamente Padre Memo, ¿qué nos tiene? ¡Adelante! ¡Claro que sí, claro que sí! Hoy es miércoles, es día de cápsula del presbíctoro licenciado Francisco Ramírez Yáñez Que es el rector de la UNIVA Hoy con un tema, un tema importantísimo que acabamos de celebrar Y que no puede pasar de estar percibido Es hablar del Día Internacional de las Personas con Discapacidad ¿Les parece bien? ¡Vamos a ver esto! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Los saludo con muchísimo gusto Estamos iniciando el año nuevo Gracias a Dios que nos da este don de la vida Que es el primero de todos los dones Es la vida y luego todo lo demás Quiero en esta ocasión primeramente dar las gracias a todos los televidentes Que siguen este programa de Arriba Corazones Por su participación, por su presencia Durante el año que recién hemos pasado, el año 2018 Quiero decirles que un año nuevo es un tiempo de oportunidad Ustedes saben que todas las acciones de un ser humano Se ubican en dos coordenadas Tiempo y espacio El espacio tiene que ver con lugares, con geografías, historias Y el tiempo es para desarrollar Para poder realizar Los ideales, las ilusiones, los anhelos Que en la vida tenemos Es muy importante aprovechar el tiempo No importa la edad que se tenga Acuérdense lo que hemos dicho en otras ocasiones Si algún día te preguntan ¿Cuál es la mejor edad de tu vida? La respuesta es La edad que tengo ahorita Porque es lo que tenemos No podemos decir que algo es mejor Cuando nosotros lo tenemos y ya lo perdimos Entonces, es muy importante Que iniciemos este año No solamente con las propuestas tradicionales De la gimnasia, de este y aquello ¿Quién lo hago pronto se nos olvida? Aquí vamos viendo horizontes más amplios Ser mejores personas Para construir mejores familias Y un mejor país Para todos nosotros El tiempo es un don de Dios Lo reconocemos como autor de la vida Somos administradores Y el administrador Tiene que hacer rendir lo mejor posible Lo que se le da para administrar El tiempo es El espacio de nosotros Vivir Hagamos de la vida No una serie de momentos separados Sino démosle a la vida Integridad Continuidad Para que aquellas cosas Que no nos salen bien Aprendamos de ellas Ustedes saben Los únicos errores de la vida Son aquellos de los cuales No aprendemos Si cometemos un error Y aprendemos Ese error Lo transformamos En enseñar Y la vida Es una maestra Que enseña a Dios Deseo a todos ustedes Un feliz año Venturoso Para que crezcamos Como personas Como familia Y como sociedad Gracias Agradecemos 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 Al prevíctor Licenciado Francisco Ramírez Yáñez Gracias Gracias El rector De la UNIVA Por esta cápsula En el día internacional De la gente Discapacitada Así que Muchas gracias Y hablando acerca de la UNIVA Les queremos platicar Que la UNIVA Trabaja y trabaja Y realmente Les platico De los nutriólogos UNIVA Que son los mejores Posicionados A nivel nacional La UNIVA Organiza cada año El Congreso Internacional De Nutrición Más reconocido En el país Tenemos UNIVA Sedes Guadalajara Tepic Zamora Uruapan Colima Lagos de Moreno Querétaro León La Piedad Puerto Vallarta Y Aguascalientes A comunicarse Al 01836 90900 www.univa.mx La UNIVA La Universidad Católica Y vámonos De vacaciones Unas felices Vacaciones Hay que cambiar De rumbo No estancarnos Conocer México Y lo mejor de todo Es irnos a Ciudad Obregón Sonora Un destino por descubrir ¿Cierto o no es cierto? Licenciado Todo lo que se necesita Para cualquier viaje De negocio De diversión Familiar Para todo Exactamente Rodeada de mar Desierto Sierra Y vamos a conocer La cultura de la tribu Yaqui Tenemos vuelos directos Guadalajara Ciudad Obregón Ciudad Obregón Guadalajara A comunicarse Al 01800 560 9500 www.ocbobregón.com Ciudad Obregón Sonora Un destino Por descubrir El doctor George Haz conciencia De lo que tus pies Hacen por ti Es bien importante Que acudan Porque tenemos La primera consulta Con el 50% De descuento Y toda esta semana Si hay alguna Emergencia De sus pies Totalmente Gratis La consulta A comunicarse Al 3616 5711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcosur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Hotel Hostalia Cuenta con 85 habitaciones Para su descanso y relajación Y 4 Junior Suite Les recuerdo que tenemos promoción Este mes Por solo 900 pesos Habitación doble o sencilla Con desayuno incluido 900 pesos Y descuento especial Por si usted aparta Su lugar Para cualquier evento En este año O el próximo A comunicarse Al 3880 7250 Avenida Lázaro Cárdenas 2780 En Jardines del Bosque Hotel Hostalia Donde se crean Las experiencias Y bueno pues Vámonos con Nena y Carlos Más música Para todos ustedes Adelante Con ¡Aplausos! 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 Aún yo no sé quién es No debe saber mis pies Me sigue como la grata Salta la flauta de Amelie Para perderla después No quiero hablar de este tema No es el mayor problema Es el mayor problema No es el mayor problema Y ella está siempre empatada Toda en plana Cada mañana En el diario de mis penas No, 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 no Ah, ah, me entiende Me tantea Ah, ah, se siente Porque te va, te va a morar Y yo que sé donde va, donde vive Y te gusta más, y siempre es igual Y yo que sé que no soy detective Y la vas a cantar, mi chica de humo Mi chica de humo Y me escucho cuando hablo yo Y sus ojos dicen que no Y luego me contradice por placer, parcer Que hoy día me ruborice Yo ya dejé atrás de los 20 Y ella probablemente No estamos para jugar No la va a transformar Mi cruce grava viviente No, 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 no Ah, me entiende Mi tante, ah, ah, se siente Porque te va, se va a morar Y yo que sé donde va, donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detective Y la vas a cantar Mi chica de humo Mi chica de humo Y yo que sé donde va, donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detective Y la vas a cantar Mi chica de humo Mi chica de humo ¿Qué crees que eres tú? Siempre tú, siempre igual Y siempre está todo mal Y que te crees que eres tú Siempre tú, siempre igual Y siempre está todo mal Y que te crees que eres tú Siempre tú, siempre igual Y siempre está todo mal Ah, me entiende Me tantea Ah, se siente Coquetea Se evapora Y yo que sé donde va, donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detective Y la vas a cantar Mi chica de humo Mi chica de humo Y yo que sé donde va, donde vive Y todo está mal Y siempre está todo mal Y yo que sé que no soy detective Y la vas a cantar Mi chica de humo Mi chica de humo Nena y Carlos Soy aquí en Arriba Corazones Oigan, bueno, pues hablando más de vacaciones Y de todo lo que tenemos que hacer en este mes Vámonos a Ciudad Obregón Yo creo que sería muy bueno la gastronomía ¿Qué tal los cortes? ¡Ay, qué rico! Nada más, qué cortes Los hoteles Los hoteles No, toda la diversión Tenemos playa Tenemos campos de golf Tenemos un lago para esquiar Tenemos, pues la gastronomía Que es lo principal Y podemos La cultura La danza El venado O sea, hay mucha Y además Es la ciudad mejor trazada Sí, cierto Así es Así es Bueno, pues le recordamos Que tenemos vuelos directos Guadalajara Ciudad Obregón Ciudad Obregón Guadalajara A comunicarse al 01-800-560-9500 www.ocbobregón.com Ciudad Obregón, Sonora Un destino por descubrir Dígame usted ¿Cuáles son los mejores postres De toda la zona metropolitana Y de Puerto Vallarta Jalisco, Padre Memo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué delicioso! ¡Ricos! ¡Qué pasteles! ¡Qué postres! Para sus preposadas Sus posadas navideñas Para su cena navideña No hay nada mejor Que una barra de postres ¿Qué le parece? Entonces Bueno, pues es bien importante Que sepan Que pueden llamar A hacer sus pedidos A Plaza Andares Sótano 2 Teléfono 36 11 0 1 15 Sucursal Providencia Avenida Providencia 29 26 Colonia Providencia Teléfono 44 44 34 61 Y estamos en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta Y Vallarta Centro Pine in the Sky Presente con nosotros Y vámonos a dónde A los saltos de Jalisco De Jesús María Este año Campo Azul Diamante La excelencia Toma su tiempo Ganador del Spirit Selection 2018 En el concurso Mundial de Bruselas Gran Medalla de Oro Y Premio Revelación Campo Azul Diamante Para mayores informes Comuníquese al 38 23 17 38 38 23 17 38 Campo Azul De los saltos de Jalisco De Jesús María Notario en tu casa Licenciado Lozano ¿Listo y preparado Para el tema? Listo Preparado ¿Listo? No sé ¿Listo? Todavía no soy No, mira Comentábamos hace un momento ¿Qué tal es que? O sea Es que pues yo soy No necesito ser listo Porque tengo mucha gente Que me atiende O sea Tengo desde La persona que escribe Mis cartas Aquellos que me Miren los tweets Usted sabe Uno cuando es millonario Bueno Millonario no Multi 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 Y además a veces Este Warren Buffett Luego el de Microsoft Y todos ellos van a mi casa Y se extacian de cómo está Pero bueno Slim me pidió Que si le podía ayudar Que le diera un préstamo Le dije no 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 lo prestó Bueno Ahora sí ya en forma seria Vámonos Mira Quiero hablar hoy de Hubo elecciones en el colegio de notarios Y ahora el colegio de notarios Tiene un gran reto Ante la comunidad ¿Por qué? Porque Desgraciadamente La federación Quiere que Quitar la federalización Dejar de ser una república Para ser centralista Todo lo quiere manejar Hay una iniciativa Por parte de la Senadora En ese momento Actualmente Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero En donde señala Que los notarios Ya no van a ser Señalados por los estados Van a tener que venir Designados directamente Por el Distrito Federal Entonces eso vulnera La autonomía de los estados Luego a nivel estatal Pues tenemos Que los notarios Nos estamos preparando Para este tercer milenio aún En donde Hacemos trámites ya Vía electrónica Vía internet En donde pagamos Ya transmisiones patrimoniales En Zapopan Guadalajara Tlajomulco Esto también Nos ayuda A evitar Posibles Suplantaciones De notarios O escrituras Que entra en vigor El primero de septiembre De este año En donde A los notarios Se nos autoriza A realizar Divorcios Administrativos Esto para Para quitar Tanto Tantas personas En el De los juzgados Luego también Las sucesiones Intestamentarias Que era una bronca Claro Con ciertas Cualidades Y aparte Hacer Apeo Y deslinde Y Rectificación De actas No podemos hacer Todas las rectificaciones Pero si es conveniente Que platiquen Con el notario De su preferencia Para que digan Que podemos hacer Y también De una vez Voy a presumir Porque hoy 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 Entró Ya mi página De internet Andes Muy bien Notaría 106 Notaría 106 Ya No me acuerdo La terminación Pero hoy La estrené Ahí pueden ver Las instalaciones De mi oficina Y todo lo que tengo Perfecto Muy bien Un número telefónico Es el 3616 0279 Repetimos el teléfono 3616 0279 Perfecto Gracias licenciado Ya va para allá Licenciado Nos vemos el próximo miércoles Felicidades a la familia Con mucho gusto Gracias Que le vaya muy bien Oigan Vámonos al centro De la columna vertebral El centro De la columna vertebral En estos momentos Tenemos La primera consulta Con el 50% De descuento Les quiero decir Que el centro De la columna vertebral Es una institución médica Que por varios años Ha ofrecido Exitosamente Un método Para el tratamiento De patologías Degenerativas Lumbosacras Como son Las hernias discales Bueno Consiste en tres tratamientos Fundamentales Que ayudan A recuperarse Sin necesidad De cirugía Aplicación intravenosa De medicamentos Terapia física Y ozonoterapia A comunicarse Inmediatamente Al 01800 Columna 01800 Columna Estamos en el Distrito Federal Estado de México Guadalajara Monterrey Y Puebla Y aquí en Guadalajara Se puede comunicar Al 3616 4329 Avenida San Ignacio 123 Colonia Jardines de San Ignacio Centro de la columna Vertebral Y bueno Pues vámonos ¿A dónde? A comprar nuestro guardarropa Solamente y nada más A Boutique Chardín Boutique Chardín Está presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Y es muy importante Que sepan Que a mí me viste Boutique Chardín Pero con la marca Joseph Canadiense Todo lo que traigo Es de Joseph Canadiense Hay secciones especiales Donde van a encontrar Bueno Ropa A muy buen precio Y pantalones Desde 1200 pesos Váyase Boutique Chardín Compre su guardarropa La mejor ropa De temporada Y de toda Al año También Avenida Hidalgo 1187 Entre la calle De Chilardín Y Nicolás Romero Teléfono 38264675 Y 38264468 Estamos Al otro lado Del Templo De San Miguel Boutique Chardín Presente con nosotros Y bueno Es bien importante Que sepan Que la piojería Está presente con nosotros Ya no se me preocupe Más Que tiene que llevar Al niño A la niña Revisión De su cabellito De su pelo Porque está lleno De piojos Y liendres Bueno Pues es bien importante Que la piojería Trabaja productos 100% naturales Fuera totalmente Los piojitos En tan solo Dos horas y media Al terminar el tratamiento En cualquiera De nuestras sucursales Se va a otorgar Un certificado libre De piojos Para regresar Al día siguiente A la escuela Tenemos 19 sucursales Una de ellas Se encuentra también En Toluca A comunicarse Al 01800 9900273 01800273 01800273 La piojería Presente con nosotros Ahora sí Vámonos con el padre Memo Que nos tiene La sección De repostería Pero antes A ver señor productor Espéreme tantito Porque tengo una llamada Jesús Ponce Dice Saludos Arriba corazones Pero en especial Un beso Y abrazos Para la chef Irma Casillas Y para mi princesa Renata Ese es el mensaje Que te mandan Irma Adelante Vámonos con ellos Vámonos Repostería Por supuesto que sí ¿Quién no se pone Llena de alegría Llena de contentos Si nos pone esas llamadas No es cierto Irma Bienvenida Y también ya está Con Dolor Nuestra Fabiacita Muchísimas gracias Pues yo estoy muy emocionada Porque la chef Fibra nos trae Algo riquísimo Claro que sí Está saliendo Ahí es nomás Qué rico Un tronco navideño Así es padre El día de hoy Vamos a hacer un tronco Ya saben que traemos Pocos ingredientes Y hacemos algo Muy delicioso Entonces para que estén Al pendiente Tome nota Y vamos a hacer Un tronco navideño Con una ganancia de chocolate Muy bien Y aquí están los ingredientes Se los van a ocupar Adelante Muy bien Vamos a ver Qué ingredientes Necesitamos para este Tronco navideño Huevos Bueno el día de hoy Vamos a necesitar huevos Son seis huevos Pero los vamos a separar Son claras Y son las yemas aparte ¿Sale? Mira ahí ya están en pantalla 120 gramos de harina Una cachorradita De polvo de hornar 40 gramos de cocoa 180 gramos de azúcar 100 gramos de mantequilla Diluida También crema para batir Vainilla Y los ingredientes Para la cobertura Son crema para batir De chocolate Nuez, cereza Y cuatro huevos Así es Y aquí están todos ya presentes Vamos a ver Lo que les decía De los huevos Vamos a separarlos Las claras Y aparte las yemas Entonces vamos a montar Un poquito las claras Lo pueden hacer De preferencia Con la batidora Para que sea más rápido ¿A qué punto? Punto firme Un punto de nieve Que le llaman ¿Sí? También la podemos hacer Esto es nada más Para que le den Un poquito de aire A su pan Y para que quede esponjocito Aquí le vamos A ir agregando El azúcar Sin dejar de batir Que se vaya Que se vaya integrando Así es padre Juanpi ya está listo Aquí para probar También Ajá Ajá Miren nada más Miren nada más Miren nada más Aquí vamos Ya tenemos las claras Y el azúcar Vamos a integrar Las yemas Poco a poco También Para que se vayan Incorporando Ajá Este pan Es un panecito Como esponja También le pueden dar Algún Lo pueden humedecer También con algún licor Algún almíbar O algo Y queda también Rico con eso Esto ya es personal Ya cada quien Como les guste Aunque no le pongan Un No lo humedezcan Queda rico De todas maneras La consistencia del pan Esta es la mantequilla Que sea diluida Para que se pueda Integrar bien Ya está oliendo Sabroso Desde que llegué Padre La verdad Sí La verdad que sí No, no, no Wow Miren nada más Aquí la harina Está así como cafecita Ahí está Así es Estos son mis secos Esa es la harina El royal Y la cocoa Ya están previamente Cernidos Acuérdense que Cuando sean pastelitos Hay que cernirlos Este lo voy a apagar Un poquito Y vamos a integrar Aquí ya están La harina Royal Y la cocoa Previamente cernidos O tamizados Acuérdense que es para darle Una oxigenación a la harina Y nos quede más esponjocito El pan Excelente Excelente Mira nada más Aquí vamos a incorporar Un poquito Sin prenderla Para que no Mira nada más Excelente Excelente Y la batiendo Un poco Un poquito Muy bien Muy bien Menos que le iba a preguntar Para que no No Sí Sí Es nada más Muchachos Lo que vamos a comernos Un ratito más ¿Qué pasó? Tenga listo el horno Ya prendido Por favor ¿A cuántos grados hay que hornearlo? 180 Este igual Como está tan Mira en axilla está facilísimo Este desde que lo vayan a empezar a hacer Vayan prendiendo su horno Para que se vaya precalentando ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo? Son como unos 15 minutos Aproximadamente ¿Se puede hacer en el micro o no? Pues también Sí Por aquí el punto es Bueno si está grande pues Porque es una charola grande la que metes Entonces aquí este sería como el punto que necesitamos Y ya cuando lo tengan aquí Lo vamos a mezclar Y lo vamos a verter a una charolita Que esté previamente engrasada Con papel encerado Lo que tengan Sí Lo vamos a hornear a 180 grados Por unos 10, 15 minutos De 10 a 15 minutos aproximadamente Ya que lo tengan Se hace luego Luego hay que enrollarlo caliente Para que no se quiebre Sí Esa es como la parte importante del tronco Eso es Lo pueden rellenar Este De lo que De lo que ustedes quieran Yo aquí lo rellenamos con una Una crema para batir Mira nada más Acabamos de sacarle el horno Y lo rellenamos con crema de chocolate Nuez Y cerecitas Y quedaría de esta forma Wow ¿Cómo ve padre? Y eso se le pone ahí el Hay que probarlo Pues que caray Lo que tiene aquí es azúcar glass Que le tamizé azúcar glass ¿De qué lado? ¿Un pedacito? No pues de donde ustedes quieran padre A ver vamos a ver Vamos a ver Mmm Mmm No el padre es el catador Ay 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 Si el padre dice que está buena Una cerecita A ver Hay que ponerle todo Para que no Eso Yo aquí se lo sabe Te lo dejo A ver yo se lo detengo A ver vamos a ver Que no me estorbe nada Vamos a ver Mmm 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 Está rico padre Si es de veras Si es de veras Muy bien A ver vamos a ver tu teléfono Irma Para que estén al pendiente Ahí estamos en Facebook Como Dulce Hogar Casa de Repostería Mi número de teléfono es 3317-5484-32 Estoy a sus órdenes Pues muchas gracias Este pastel Listos para hacerlo Para navidad Muchas gracias Ahora vámonos al otro lado Del estudio con Cés Y seguimos aquí En Arriba Corazones Mmm Mmm Más padre Más Eso padre Eso padre Que bárbaro Oigan Pues seguimos hablando De Ciudad Obregón Sonora Un destino de Que descubrir Porque es bien importante Irnos en este mes De vacaciones Que les parece Mira unos cortes Ricos y sabrosos Bueno ya no le voy a platicar más Mejor nos vamos Con Lupita Humildad Representante de la OCB Aquí en Jalisco De Ciudad Obregón Sonora Esto que nos tiene Para todos ustedes Adelante Don Regino Angulo Sánchez Es un pilar En el desarrollo De Ciudad Obregón Sonora Y es que su trayectoria Como persona Ocurrió a la par Del crecimiento De nuestra joven ciudad Aquí nos recuerda Algunos momentos Importantes De nuestro municipio Cuando contemplamos Ya las primeras máquinas Ranulando la tierra Para meter drenaje Pluvial El drenaje De las aguas sanitarias Para el hogar Y poner el pavimento Si bien La trayectoria empresarial De Don Regino Es muy amplia Seguramente Uno de los legados Más importantes Consiste en su participación En el ramo De la educación Formando parte Del patronato De las principales Universidades En ese tiempo Puso la primera piedra De lo que es Elixxon Que fue por el Ingeniero Víctor Brown Aguja Y en ese tiempo Estaba de rector El licenciado Alberto Delgado Pastor Me acuerdo Que al final Se discurso Dijo Haremos Con el barro De Cajeme Un monumento De marfil Otra de las instituciones En que Don Regino Participa Es Universidad La Salle Noroeste La Salle Pues también Nació en aquel momento Nació como una escuela Primaria Que le decíamos La escuela Del padre Javier Que estaba Frente a la catedral Que luego se convirtió En el colegio La Salle Y que luego Se convirtió En la universidad La Salle Ahí también Fue con la participación De la iniciativa privada De los empresarios De profesionistas De mucha gente Interesada En el desarrollo De Cajeme Ciudad Obregón Está fundado Sobre pilares Muy firmes Y eso Asegura La trascendencia El contador público Don Regino Angulo Sánchez Pionero del desarrollo Del municipio De Cajeme Es realmente Muy satisfactorio A esta En este En este En este momento De la vida ¿No? El sentir Que se ha cumplido Con esa responsabilidad Y que cuando tú Acudes a la mesa Sabes que hay muchos más Que lo hacen Por el esfuerzo Que se ha desarrollado Durante tantos años Y que los hijos Son herederos responsables Digamos de ese propósito En nuestra ciudad Hay personas De grandes valores Y fuerte trayectoria Por eso Ciudad Obregón Sonora Es un destino Por descubrir Viajemos todos Por México Muchas gracias Lupita humildad Hasta Ciudad Obregón Sonora Un destino Por descubrir Le mando un saludo A la señora Lucy Al licenciado Moisés A todo el equipo De Ciudad Obregón Sonora Un destino Por descubrir ¿Qué le parece Si nos vamos A unos mensajes Porque tenemos más Aquí En Arriba Corazones Vámonos ¿Quiénes somos? Somos la suma De nuestra perseverancia Y anhelos Somos el motor Del cambio Y la transformación La inteligencia Adherida al corazón Que incide Con espíritu De servicio Unida La Universidad Católica Ciudad Obregón Es un destino Por descubrir Me sumo Es una ciudad Donde la gente Es alegre Me sumo Con más de 16 universidades Es una ciudad Donde fluye la información Gente bonita Y trabajadora Y aunque a veces Puede haber tormentas El clima de tranquilidad Siempre regresa Me sumo Hola amigos Les habla el Dr. George Corregir las deformidades De los dedos Alteraciones en tendones Ligamentos Cápsulas articulares Juanetes Y restituir tu hibe mecánica Mediante mínimas incisiones Y un trauma mínimo De los tejidos Es el principal objetivo En Dr. George Citas al 36 16 57 11 O nuestra página www.drgeorge.com.mx Hostalia Hotel Expo & Business Class Para el ejecutivo de hoy Calidad, tradición Y excelente confort Contamos con salones Para eventos sociales O reuniones de negocios Hostalia Hotel Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque Reserva 3880-7250 HostaliaHotel.com I see trees of green Red roses too I see them bloom For me and you I see friends shaking and singing What will you do They really singing I love you What a wonderful world ¿Sabías que? El mensaje para la cuarta semana De Adviento Es que la Virgen Y San José Se fueron hasta Belén Casi sin nada Y nadie los ayudó Cuando llegaron E iban a nacer Jesús Nosotros lo compensaremos Intentando ayudar A quienes lo necesiten Esta semana Se enciende La última vela Color morado Celebra en familia Arriba corazones Te desea Feliz Navidad Y próspero año nuevo Jardinería Regresamos Vámonos a nuestra sección De jardinería Con Rubén Martínez ¿Cómo estás Rubén? Bienvenido Gracias por acompañarnos Muy bien Muchas gracias Ceci Sí, pues un honor Estar aquí Y bueno Pues algunos consejos Prácticos Para que ustedes Puedan mantener Sus arbolitos de Navidad Sus pinos Durante más tiempo Dentro de sus hogares Ya que bueno Esta temporada navideña El aroma de los arbolitos De Navidad Bueno, es imprescindible Dentro de nuestros hogares Hay que recordar Que estos arbolitos Tardan un tiempo Considerable en crecer Crecen en plantaciones Oficiales Hay siempre que tratar De conseguir árboles Que sean registrados De una plantación oficial Que no sean talados Del bosque naturalmente Y que sean Que tengan ciertas características Podemos adquirirlos Podemos adquirirlos En diferentes lugares Siempre cuidando Que el arbolito Tenga Tenga sus hojas vivas Que tenga Ese color verde Que tenga vivacidad Que no se le vean Ya marchitas Sus hojitas Que no se le estén cayendo Muy importante eso Ya que eso nos va a indicar Que el arbolito Ya no está en condiciones De tener Estar en nuestro hogar Muy importante A la hora de transportarlo No es recomendable Transportarlo Como lo estamos viendo En la imagen de ahorita Ya que el intemperie Llega a afectar La parte de abajo Del tronquito Y eso va a disminuir El tiempo que podemos Tener en nuestro hogar Es muy importante Cuando lo transportemos Cubrirlo Ya sea con papel Con periódico O con una bolsa de plástico También muy importante Generalmente en esta época Tenemos calentadores Para el frío Y esto llega a mermar La vida de nuestros arbolitos Es muy importante Nunca colocarlos Junto a una fogata Junto a un calentador Eléctrico o de gas Ya que el calor Que ellos emiten Pues va a marchitar Todo el arbolito Y con esto Pues vamos a perder Toda la vivacidad Que pueda tener Este arbolito Muy importante Aspersarlo Antes de colocar Toda la decoración Para poder otorgarle Un poco de humedad Ya que como no tiene raíz No tiene forma Él de poder capturar Nuevamente su agua Así es que Antes de colocar Toda la decoración Es importante Darle una rociada Con una aspersor Para esto Que esté húmedo El arbolito Que tenga un poco Más de vitalidad Y así darle Un poco más De duración A estos arbolitos De navidad En esta temporada Ceci O sea Si le damos Este tipo de mantenimiento ¿Cuánto nos puede durar? Si le damos Las condiciones correctas Que no tenga Una fuente de calor Cercana Y darle un poco de humedad Y darle un poco de humedad Podemos durar Hasta enero Aproximadamente La segunda quincena De enero Ya podríamos retirar Nuestro arbolito De navidad Si hay alguna duda ¿Qué teléfono Nos podemos comunicar Contigo Rubén? Claro que si se pueden Comunicar al 33 13 67 59 32 Para cualquier asesoría Duda que tengan En el cuidado De sus arbolitos O de sus plantas De cuidados De su casa En general Gracias Rubén Que te vaya Excelente Gracias por estas indicaciones Padre Memo Rubén Vamos a cantar el Whatsapp A la una A las dos Y a las tres 17 400 906 17 400 906 17 400 906 Bravo Tenemos participación De nuestro público Que esto es muy importante Enrique Vázquez Desde Guadalajara Saludos arriba Corazón Aplauda Padre Memo Bravo Rodrigo Blanco Velarde Fíjense bien lo que dice El mundo No es de quien Despierta Primero Sino de quien Despierta Feliz Que bonito Aplausos Lolita Rocha Dice Muchas felicidades Al programa E invitados Que Dios Todopoderoso Me los bendiga Muchísimas gracias Ana Rosa López Los estoy viendo Desde Veracruz Es el mejor Programa Arriba Corazones Esto se merece Un aplauso Si es el mejor Programa Si debe de ser Gracias a Veracruz Fernando Hernández Feliz semana Corazones Valeria Reyman Desde Facebook Nos dice Saludos a todos En el estudio De Arriba Corazones Y Sare de Santos Nos manda saludar Nos manda saludar a todos En Arriba Corazones Un aplauso Muchísimas gracias Y bueno Vámonos a los regalos Porque Cinemex La magia del cine Está presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Es muy importante que sepan Que Cinemex La magia del cine Tiene muy pero muy buena cartelera Tenemos pases dobles Para que participen aquí Al 33 30 11 06 Y 17 400 906 Cinemex La magia del cine Tapatío Tour Vamos a visitar Toda la zona metropolitana Padre Memo Tonalá Es ir De veras Descubriendo Esos rincones maravillosos De nuestra perla Tapatía Y sus municipios Allá a un ladito Así es Recuerden que tenemos pases dobles También para que participen Con nosotros Y vámonos a donde A la arena Coliseo Que ayer estuvo padrísimo Martes de Glamour Y ahora este domingo Domingo familiar Domingo familiar Lucha libre Llamen ya Porque tenemos pases dobles Aquí al 33 30 11 06 Y 17 400 906 Y nos falta Bolerama Tapatío Wow Me encanta Me encanta Bueno pues cada pase Que les damos Un boletito Corresponde a 24 tiros Estos 24 tiros Es por persona Nosotros les regalamos Cuatro Se va con tres personas más Y pasan toda la mañana jugando Maravilloso Muy padre No me imaginas nada más Así es Se va la mañana Se va A participar con nosotros Aquí al 33 30 11 06 Y 17 400 906 Oigan les quiero platicar Que Clínica Dental La Zapopana Sucursal Mariano Otero Tiene una promoción especial Para todo nuestro hermoso público Aprovecha esta excelente promoción Que Clínica Dental La Zapopana De Mariano Otero Te lo ofrecen Inicia tu tratamiento de brackets Sin pago inicial Solo pagas 400 pesos De tus consultas mensuales 400 pesos de tus consultas mensuales Promoción válida Únicamente en sucursal Mariano Otero No apliquen pacientes Que ya cuentan con brackets Ni los estudios que necesitan Recuerden A comunicarse en estos momentos Aprovechen los brackets Mánden su WhatsApp Lo vi Lo escuché en Arriba Corazones Al 33 26 39 26 88 O bien el teléfono 38 01 88 54 Visítanos en sucursal Mariano Otero En avenida Enrique Ladrón de Guevara 54 50 local 1 Colonia Paseos del Sol Clínica Dental La Zapopana Sucursal Mariano Otero Vámonos con más música Nene Carlos Hoy aquí en Arriba Corazones Vámonos Me permitenveten ve Muy bien Querida, pero te vayas Vámonos con más con más ucrornos Con más Plata ¡Gracias! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Les tengo una sorpresa! Tenemos pases dobles porque se va a presentar algo espectacular aquí en Guadalajara. Rusia en ballet. El cascanueces. El cascanueces se presenta este jueves 6 de diciembre en Palco. Falco, recuerden, a participar porque tenemos pases dobles. Llamen inmediatamente, gracias a Víctor, porque nos manda estos pases dobles para nuestro público. El Cascanueces, recuerden, jueves 6 de diciembre, única función, 7.30 de la noche. A llamar aquí al 33 30 11 06 y 17 400 906. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. ¡Vámonos! El mejor parque de Navidad en México regresa a Guadalajara. Sueño Mágico, Festival de Navidad. En la compra de un boleto de entrada general, un niño gratis. Del 30 de noviembre al 6 de enero. Avenida La Paz, 1811, a dos cuadras de Chapultepec. Búscanos en redes sociales. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. El apasionante mundo de la industria automotriz. Desde un punto de vista experto. La cochera. Por Megacanal. Música, bohemia, poesía y un toque de humor. Otra noche con ustedes. Por Megacanal. La pasión de la fiesta brava. El color del mundo de los toros. Sol y sombra. Por Megacanal. Música, bohemia, poesía y un toque de humor. En Megacable tenemos las mejores películas todo el año. Porque todo el año necesitas aventuras. Megacable es tu conexión. ¿Sabías que? La primer semana de Adviento significa que hay que estar vigilantes para descubrir cuándo viene Jesús a nuestra vida. Por eso estaremos muy atentos para ver cuándo podemos hacer algo bueno. Este domingo se enciende la primera vela color morado. Celebra en familia. Arriba corazones te desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Salud. Bueno, regresamos. Vámonos inmediatamente con nuestro paido psiquiatra, el doctor Miguel Ángel Flores, que ya está listo y preparado. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Ceci, bonito día tengan todos. Pues mira, hablar de la ternura y la mirada apreciativa hacia la niñez. ¿Cuál es la intención? Darle a los niños en Navidad estrategias a sus padres, a sus maestros, a todos aquellos que están vinculados con la infancia. Estrategias y herramientas para cuidar a la niñez, que no caigamos en los malos tratos, que no caigamos en la desesperación, que no caigamos en la situación de tratar mal a la infancia. Los niños históricamente han sido personas olvidadas y la idea es generar en este 12 de diciembre un curso que se llevará a cabo en los hospitales civiles, en el viejito, en el alcalde, de 9 a 12, que aparte tiene valor curricular. Y el Colegio de Psiquiatría del Estado de Jalisco se ha unido para apoyarnos también con profesores como el doctor Flavio Miramonte, la doctora Diana Arriola. ¿Pero qué es? Es un niño. Eso vamos a analizar en el curso. ¿Qué es un niño a través de la historia? Un niño es una persona en desarrollo. Un niño que es invitado al mundo de manera apreciativa, que lo planeamos, que lo deseamos, que lo aceptamos. Lo más seguro es que sea un niño feliz. La UNICEF nos dice que si los primeros años de vida los niños tienen hogares, que los desarrollen. ¿Qué quiere decir eso? Que los papás puedan tener hogares donde descubran los talentos del niño, donde descubran la felicidad y que puedan generar en el niño momentos de armonía, momentos que les den al niño estrategias como cuáles. El abrazo, los cuentos, platicar con ellos. Si el niño es adolescente, ceder con él, ponerse de acuerdo. También poder generar en el niño el planear, invitarlo a la tierra. A veces traemos niños a la tierra, pero no tenemos como esa idea de que es verdaderamente una gran responsabilidad. ¿Dónde lo vamos a llevar? ¿En qué escuela va a estar? ¿Cuál es el rumbo donde va a vivir? ¿Qué hospital lo vamos a atender? ¿Cuál va a ser su pediatra? ¿Cómo le vamos a decir que lo amamos? ¿Cómo vamos a estar con él acompañándole durante su crecimiento? ¿Qué va a pasar con él cuando esté ya un jovencito? ¿Cuál es la escuela que lo vamos a llevar? Esa es la idea, que los papás puedan tener la gran tarea de darse cuenta que traer un niño es un acto hermoso, pero también un acto que conlleva con esto mucha responsabilidad. Algo que hemos estado viviendo con los niños es que a veces también quedan como en el abandono o abandonados mucho tiempo en casa. Y eso los lleva a no tener como las habilidades sociales que hoy se necesitan, esa inteligencia social o relacional que el niño ocupa para su felicidad. Este curso será pues gratuito con valor curricular. Ustedes pueden acceder a Facebook Paidopsiquiatría Hospital Civil y ahí hay un enlace que pueden inscribirse y si no es el mismo día recuerden que es gratuito con valor curricular y es para todo público. El Hospital Civil casi siempre hacemos cursos que también vayan dirigidos a las familias, a los profesores, a los estudiantes de las normales, a los estudiantes de psicología y al público en general. Que tengan chiquitines o que no hayan traído a un niño al mundo a vivir con nosotros todavía. Invitar un ser al mundo, invitar un ser a la tierra es una gran aventura, es una gran emoción, pero también necesitamos prepararnos para conocer desarrollo infantil. ¿Qué es un niño cuando nace? ¿Cuántas horas duerme? ¿Qué pasa con la ternura? ¿Quién apaga la luz en la noche? ¿Quién cobija al niño? ¿Quién le da los alimentos? ¿Quién lo lleva al doctor? Hoy, papá y mamá tienen roles que están actualmente compartiendo porque las mamás y los papás trabajan y las papás y las mamás se desveran para darle al niño sus alimentos o para llevarlo a la escuela. Y este rol es muy hermoso porque los papás se vinculan regularmente con los dos niños. El curso CESI será ahí en los hospitales civiles. Cada año hacemos un curso de Navidad ligado a la infancia. El 12 de diciembre, el Día de la Virgen, de 9 de la mañana a 12 del día, tres pláticas sobre la ternura, la mirada apreciativa, cómo se siente una mamá cuando está embarazada, cómo se siente una mamá con la reciprocidad con su niño, con la doctora Diana Arriola, con el doctor Flavio Miramontes y un servidor. Y estaremos allí toda la mañana platicando con ustedes. Hay 300 lugares gratuitos con valor curricular para los que necesiten créditos que son estudiantes o tienen una profesión. Y es año con año que estamos allí. Y el viernes es la posada del Día del Niño que tenemos allí, donde los residentes se visten de peregrinos, de Jesús, de María, del Niño Dios, para llevar a los niños hospitalizados muchas alegrías. También agradecemos que les puedan llevar juguetes a los niños, no bélicos, no de pilas y que sean nuevos de preferencia. Los esperamos el 12 de diciembre en el Hospital CESI viejito de 9 a 12 de la mañana. Gracias, doctor, por esta atenta invitación y por este tema tan importante. Felicidades, doctor. Gracias a ustedes. Hay que querer a los niños, hay que darles mucha atención. Ternura y mirada apreciativas. Exactamente. Olvidar todos esos maltratos y sobre todo los padres jóvenes. Los jóvenes que se embarazan a los 18, 15 años, que en ocasiones no tuvieron ellos cariño y tampoco les dan cariño a sus propios hijos. Somos primariamente amorosos y secundariamente maltratantes, dice Juan Luis Linares, pero primariamente amorosos. Así es. Y hay que retornar al amor. Gracias, doctor. Bonito día tenga. Igualmente, gracias. Oigan, vámonos con el doctor George. El doctor George, el día de hoy tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Más aparte, en estos días, si usted tiene alguna emergencia de sus piecitos que le pasó algo, la consulta totalmente gratis. Diríjase al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Hotel Hostalia, seguimos con la promoción, habitación doble o sencilla con desayuno incluido buffet por solo 900 pesos. Haga su reservación al 3880-7250, 3880-7250, Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. ¿Quiere embellecerse? ¿Quiere estar guapa para estas fiestas navideñas? Medical Spa GDL por parte del doctor Roberto Valdivia. Bueno, pues te están ofreciendo diferentes tipos de tratamientos, mesoterapia, láser facial, cavitación, carboxiterapia, radiofrecuencia, aplicación de ácido hialurónico, aplicación de toxina botulínica y mucho más. Comunícate al 3623-0020, Avenida Sebastián Bach, 4961 o bien agréganos en Facebook como Medical Spa GDL, aquí presente con nosotros en Arriba Corazones. Ahora sí, vámonos con Mayita a la sección de manualidades que nos tienen. Adelante. Manualidades. Muchísimas gracias y pues estoy muy contenta porque ¿qué creen, chaparritos? Pónganse muy atentos porque tenemos una propuesta padrísima con Mayra de manualidades que nos tienen. Ustedes nada más van a ver qué preciosura. A ver, Mayra, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un bonito disfraz de arbolito de Navidad. ¡Miren qué bonita! Este es especial para los peques que no les gusta mucho eso de ponerse tantas cosas encima, pero que quieren participar en su evento escolar. Entonces, es sencillito, con Fomi hacemos todo y como cualquier arbolito de Navidad, ya dependiendo del gusto de cada uno para adornarlo. A ver, vamos a ver qué vamos a hacer. Mira, regularmente, bueno, el Fomi diamantado mide 45 por 60. Esa es la medida que nos va a ayudar para hacer todo el trajecito. Con una sola pieza vamos a hacer el trajecito. Sí, aquí, a mí me gusta hacerlo previo en papel para no echar a perder material. Lo doblé a la mitad, es la medida de la lámina y la mitad de lo que miden sus hombros de la peque. Sí, aquí serían 20 centímetros y la mitad serían 10 y de ahí partimos para hacer el trazo del arbolito. Ya que lo tenemos así, vamos a calcarlo en Fomi, que es esto, esa es nuestra base. El Fomi diamantado para que precisamente nos luzca así como lo tenemos ahorita. Ya lo traigo aquí previamente recortado. Los recortitos no los tiren, nos van a servir para hacer todos nuestros detalles, ¿sí? Esto lo vamos a apartar un poquito. Mira, vamos a decir los materiales, un pliego de Fomi verde diamantado, un pliego verde, una estrella dorada, una diadema, un metro de listón verde, lentejuelas de colores, tijeras y silicón. Así es, con una esquinita de nuestro sobrante vamos a hacer la parte de arriba de la diadema. Si se fijan previamente ya marqué lo que es nuestra diadema, lo vamos a doblar por la mitad y de ahí vamos a terminar el piquito de nuestro arbolito de Navidad. Por ejemplo, hay chaparritos que no les gusta disfrazarse, esta es una propuesta para que mamá lo hagas en casa, no sea tan pesado, no sea calore y rapidito. Sí, sí, porque también los niños se agobian y el asunto es que disfruten ellos también esta temporada y los eventos escolares. Para adornar esto, traje precisamente la estrellita igual en Fomi diamantado o puede ser algún lentejuelón grande, ese también nos sirve. Es lo que tengamos en casa a la mano, mira, ahí. Yo aquí traigo el lentejuelones de diferentes colores, les vamos pegando a gusto para adornarlo. Como si fueran las esferas. Exactamente, simulando nuestras esferitas. Aquí el doblez que tenemos a la mitad, ese nos va a servir para lo siguiente, para pegarlo a nuestra diadema. Si se fijan también la forré con el mismo, un restante de nuestro arbolito. Solamente van a ser tres puntitos, uno en el doblez y uno en cada extremo, para que se nos queden paraditos, así como tenemos nuestra diadema. Ahorita nos... ya se me salió. A ver, acá te la comas. Sí. El resto del... para hacer la parte trasera de nuestro arbolito. ¿Me ayudas a darte la vueltecita, chaparita? Ándale, así. Ese solamente es una hoja tamaño carta de fomi igual verde y unas tiritas de dos centímetros de ancho por aproximadamente 10, 12 centímetros, que es lo que tenemos en el hombro de nuestra peque. Y ahí vamos a pegar los tirantes y con el listón que tenemos ahí vamos a hacer lo que nos ajusta al costado, ¿sale? Aquí tan fácil como pegarlo. Marita, ¿lo podemos hacer doble vista? Podemos hacerlo doble vista, claro. Ahí es lo que les decía yo, a gusto y también el asunto es que los peques también se sientan cómodos. Si los niños se sienten cómodos con este... con este material, se puede hacer doble vista y lógico que luce mejor. Si es doble vista, se le pegan en unas esquinitas para que dé la forma completa del arbolito. Oye, Mayrita, y si la mamá está muy tronca, que no le gusta cortar, pues tú que les hablas y tú se los haces, ¿no? Sí, que me hablen al 33, 34, 43, 27, 39. Y ahí se los hacemos o que también me contacten por Facebook en Manualidades con Mayra. A ver, vamos a ponerle ahora la... ¿cómo se llama? ¿La escarchita? La escarcha, sí. Renata. Es un arbolito muy guapo, miren, qué bonita. Ya, igual les decía, el adorno va dependiendo al gusto de cada uno, el material que tengamos en la casa. Yo aquí traigo con escarcha, ¿sí? Vamos a pegarlo. Y bueno, y luego me lo llevan a mí, le pinto la carita de verde, le ponen unas mallitas verdes, unas chemis y ya está listo. Así sencillito. Sí, es que de verdad hay niños que sufren con los disfraces y con todos los vestuarios y terminan sufriendo sus festivales. Entonces, las mamás, pues no hay que ser así, divirtámonos con ellos. Y aparte está muy bonito, o sea, porque está sencillo, está padrísimo. Sí, les luce igual, a los niños les pedimos hasta su ayuda también, ¿sabes qué chaparrito? A ver qué colores quieren los lentejuelones, o le ponemos a lo mejor unos hojitas de, ¿cómo se llama? Papel de regalo, que simulan precisamente los regalos del arbolito de Navidad. Y es irlo haciendo a lo que cada quien nos acomode en material y en tiempo. Pues a ver mamás, que tiene el festival, no se preocupen, que tiene la fiesta, vean qué padre propuesta, súper rápido, muy, muy bonito. Pues Mayra, ¿qué consejos tan padres nos das? Sí. Nos queda muy, muy bonito, miren, yo ya me quería poner estadía de marita. ¡Ay, qué bonita! Pues muy bien, vámonos al otro lado de estudio con Ceci, seguimos aquí moviendo las manitas con este traje tan precioso. Gracias, Mayrita. Bueno, pues vámonos al centro de la columna vertebral. El centro de la columna vertebral, dese ese regalo, mi muñeca, que no puede levantarse, que le duele mucho sus cervicales, qué barbaridad, ya no se me preocupe más. El centro de la columna vertebral es una institución médica bajo la dirección del doctor Eloyo Bando Sanders, la cual se encuentra constituida y operando bajo la regulación de nuestro país. Nuestro tratamiento consiste en tres terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía. Aplicación intravenosa de medicamentos, terapia física y ozonoterapia. Estamos en el Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla. A comunicarse en estos momentos porque tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. 0-1-800-COLUMNA, 0-1-800-COLUMNA. Aquí en Guadalajara, comuníquese al 3616-4329, Avenida San Ignacio, perdón, 123 Colonia Jardines de San Ignacio. Centro de la columna vertebral. Y bueno, pues vamos a comprar nuestro guardarropa, nuestros regalos con la mejor marca de temporada, la marca Joseph Canadiense, que la tiene exclusivamente Boutique Chardín, mis muñecas, mis muñecasos. El mejor regalo, vámonos a Boutique Chardín de la marca Joseph Canadiense. Tenemos vestidos, sacos, blusas, pantalones, puede pagar con tarjetas participantes a meses sin intereses. Diríjase a Avenida Hidalgo, 1187, entre la calle de Chilardi y Nicolás Romero. Teléfono 38264675 y 38264468. Tiene estacionamiento propio. Estamos al otro lado del templo de San Miguel Boutique Chardín, presente con nosotros. Y bueno, es bien importante que sepan que la piojería, la piojería tiene el mejor tratamiento para eliminar piojos y liendres. Vámonos a la piojería porque al terminar el tratamiento en cualquiera de nuestras sucursales, se va a otorgar un certificado libre de piojos para regresar al día siguiente. En estos momentos tenemos 19 sucursales, una de ellas se encuentra en Cruz del Sur, aquí en la zona metropolitana. A comunicarse al 01899-00273, 01899-00273. La piojería, presente con nosotros. Ahora sí, vámonos con el padre Memo y Betty Ortiz que nos tienen adelante con ellos. ¡Moda en vanguardia! Pero hoy vamos a hablar de un protocolo, ¿o no es cierto? Aquí con Betty Ortiz, porque esos coctelitos que nos invitan, ¿cómo, cómo de verdad estar ahí en esas situaciones? Sí, así es, padre Memo. Pues fíjense que ahorita es época de muchos cocteles y pues siempre un coctel es un acto de pie que debemos de tomar en cuenta en el que nosotros libremente podemos pasear por todas las instalaciones, movernos de un lado para otro. Normalmente son ofrecidos ya sea por motivo de la presentación de algún libro o alguna marca o algún producto. Por lo tanto, pues vamos a ver el protocolo a seguir y cómo nos vamos a encontrar en este tipo de lugares. ¡Excelente! Normalmente hay tres mesas en las que una mesa es exclusivamente para la comida. La degustación de este tipo de comida siempre son canapés, panecitos muy pequeños, muy chiquitos, porque obviamente no tenemos una mesa donde sentarnos, donde recargarnos. Bueno, la otra, la otra mesa deberá de ser para las bebidas, en la que también, como hay infinidad de cocteles hoy por hoy, a mí se me hace tan bello este colorido con el que ponen las distintas copas y los distintos colores de las bebidas, que bueno, parecen ahora sí que sacadas de un cuento. Y otra mesa que debe de estar sola en el sentido de que cuando desocupamos algún vaso de nuestras bebidas, pues tengamos de alguna manera donde dejarlo. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es confirmar nuestra asistencia al cóctel. Los cócteles normalmente se dan entre las siete y las nueve de la noche. Es un evento en el que es aproximadamente dos horas, dos horas y media únicamente. Eso es importante, el tiempo. El tiempo, así es. Y también ahí no nos tenemos que preocupar porque nosotros vamos a estar en punto de la hora, ahí no hay problema. Podemos ir llegando intercalados. Aquí no se requiere de la puntualidad exacta. Bueno, la otra, ¿cómo nos vamos a vestir? Es un evento que no es ni de noche ni de día. Por lo tanto, un vestido que vaya por debajo de la redilla, que sea sobrio, con un collar únicamente presentable, ya es un acto de vestir de cóctel. El tacón sí lo debemos de llevar, aunque vamos a estar parados. Por lo tanto, llévense tacones cómodos. Pero nunca se vayan a ir con zapatos de piso. Se ve terrible. Se quitan todo ese encanto. ¿Los caballeros? Los caballeros, por lo mínimo, deben de llevar un blazer, un saco. Si van de traje, pues mucho mejor. Bueno, ahora, las bebidas las debemos de tomar con la mano izquierda y tener una servilleta junto a la mano izquierda y la bebida. De la mano derecha siempre la tenemos que tener libre, porque con eso vamos a tomar el canapé o vamos a saludar. Pero recordemos que la servilleta de la mano izquierda nos va a ayudar para limpiarnos la manita si es que vamos a saludar a una persona. También a la hora de conversar no debemos de tener la boca llena porque estamos comiendo el canapé. Tenemos que, si me entienden, pasar nuestra comida y ya estar saludando. Es un evento para que tengamos pláticas ligeras, pláticas fluidas, agradables, cortas y nunca acaparar a alguien porque nos encontramos a fulanito de tal y nos acaparamos al mero, mero del evento. Hay que rotar, hay que rotar. No, hay que rotar. Y también es importante que llevemos, por ejemplo, tarjetas de presentación porque son lugares en los que se presta mucho para hacer buenas relaciones, inclusive de nuestro mismo negocio y ponernos a sus órdenes. Perfecto, muy bien, muy bien, Betty. A ver, ¿cuándo hacemos un hotel aquí? Claro que sí, encantada. Con Ceci lo vamos a hacer, claro que sí. Tu teléfono, Betty. Betty Ortiz, diseño de imagen y etiqueta. Mi mail viene siendo beatrizortizb.com Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos vemos dentro ocho días, si les quiero. Cómo no, claro que sí. Vamos al otro lado del estudio ahora con Ceci. ¿Les parece bien? Adelante. Muchas gracias, Padre Memo. Bueno, oigan, les tengo una promoción excelente de Clínica Dental La Zapopana, exclusivamente de la sucursal Mariano Otero. Aprovecha esta excelente promoción que Clínica Dental La Zapopana tiene para ti. Inicia tu tratamiento de brackets sin pago inicial, solamente vas a pagar 400 pesos de tus consultas mensuales, 400 pesos de tus consultas mensuales, y vas a tener tus brackets. Promoción válida únicamente en sucursal Mariano Otero. No apliquen pacientes que ya cuentan con brackets, ni tampoco incluyen los exámenes. Es muy importante que hagan mención del programa de Arriba Corazones. Manden su WhatsApp al 3326-3926-88, o bien al teléfono 3801-8854. Visítanos en Avenida Enrique Ladrón de Guevara, 5450, local 1, Colonia Paseos del Sol. Hay estacionamiento propio. Únicamente Clínica Dental La Zapopana, sucursal Mariano Otero. Bueno, pues para que tú realmente tengas tus brackets. Bueno, vámonos a nuestra sección de ginecología con el doctor Jorge Michel, que hoy tiene un tema a tratar muy interesante, embarazo y VIH. VIH y embarazo porque estamos en el marco del Día Mundial contra el VIH SIDA. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bien, con el gusto de estar aquí con ustedes, hablando de un tema muy interesante como es esto. Hay que saber que la infección por VIH es la que va a causar el SIDA. Es muy diferente tener únicamente la infección, porque no tienen los síntomas. La gran mayoría de las pacientes que tienen, los pacientes y las pacientes que tienen la infección, son personas que no van a tener sintomatología. Ya cuando se desarrolla otra sintomatología o enfermedades oportunistas, es cuando se va a llamar SIDA como tal. Y esta es una enfermedad que ha tenido una historia, se descubrió o se describió por primera vez en 1981 en Los Ángeles. Y de ahí se dio un boom de descubrimiento de pacientes que estaban infectados. Y esta enfermedad siempre se consideró una enfermedad mortal, porque la gente que se daba cuenta, como se daba cuenta ya de manera tardía del diagnóstico, pues normalmente no duraba más allá de dos años con la enfermedad. Ahora, con el advenimiento de la tecnología, de la investigación de esta misma enfermedad, han venido diferentes tratamientos y han llevado a ser que esta enfermedad, de considerarla mortal, a considerarla una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión, que mientras esté bajo un tratamiento puede tener una sobrevida muy alta. Y esto, bueno, ha dado la opción de que mucha gente que está infectada, que dice, bueno, ya tengo yo mi tratamiento, estoy bien, quiero tener bebés. Y entonces, aquí es donde enfrentamos uno de los retos importantes para la ciencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer o el hombre que tiene VIH o que está infectado por VIH y que quiere tener un bebé? En la mujer, bueno, lo que tenemos que hacer es, primero, antes que todo, primero hay que saber si están infectados o no, porque debemos de saber también que aproximadamente en nuestro país se calcula que 12 mil personas se infectan al año y una de cada tres no sabe. Entonces, cualquier persona podría estar potencialmente infectada, cualquier persona que tiene una vida sexual activa. Por lo tanto, lo ideal es que se hagan una, por lo menos una vez al año, una prueba para saber si tienen VIH o no. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si nosotros sabemos que la mujer tiene VIH, lo primero que tenemos que hacer es preparar a la mujer con un tratamiento que tenga cargas virales indetectables. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que yo checo en la sangre de la mujer que no hay virus, en ese momento puede ser una mujer que puede llevar un embarazo normal con su tratamiento. Ojo, es muy importante decirles que sí existe un pequeño riesgo, pero con el tratamiento y con la utilización de la cesárea puede generar la oportunidad de que esta mujer tenga un embarazo normal y que el bebé no se infecte. ¿Qué pasa con el hombre? Si el hombre está infectado, lo que nosotros hacemos es darle el tratamiento también, llevarlos a cargas indetectables, y hacemos una técnica en el laboratorio de andrología donde hacemos un lavado seminal. El lavado seminal consiste en que el semen de esta persona es lavado o es limpiado del virus que pudiera existir en el semen y con esto se evita que se infecte la mujer y que se infecte el bebé. Esto es excelente, o sea, todo lo que se puede hacer, ¿verdad, doctor? Sí, por supuesto, esto ya les da una opción diferente, porque al final, si ya antes decían, bueno, la historia natural les daba para vivir siete años, ahora la historia natural les está dando para vivir más de treinta años. Exactamente. Entonces, es importante, primero, que planeen los embarazos, porque también eso pasa en México, que nuestras parejas no planean los embarazos. Entonces, lo ideal es planear el embarazo, acudir con el médico, y cuando acudan con el médico hay que hacerse la prueba de VIH, ambos. Aunque se las piden normalmente cuando se van a casar como una cuestión obligatoria, lo ideal es que cuando van a la consulta preconcepcional, o sea, antes de que se quieran embarazar, nosotros les hagamos una prueba de VIH, una prueba rápida, para saber si están infectados o no, y si están infectados, decirles cómo vamos a manejar esto. Ayer nos comentaban por parte de Cohesida y la semana pasada también, que ya todos, cuando pedimos exámenes y nos hacemos el papanicolau, nos hacemos cualquier otro tipo de exámenes, debes de hacerte ya el examen del VIH y de sífilis también, que eso es muy importante. No importa, o sea, todo es confidencial en un momento dado. Por supuesto, esto es ideal porque, como les decía, hay mucha gente que no tiene el conocimiento de que está infectado, y si se tiene alguna relación casual con alguien que está infectado, puede ser que te hayas infectado y no te des cuenta. Y como los primeros meses o los primeros años, lo que se llama el periodo de incubación, esto quiere decir que el virus está dormido, no hay ninguna manifestación, lo que puede estar pasando es que pueden estar infectando a las diferentes parejas con las que están teniendo relaciones sexuales. Por lo tanto, lo ideal, así como dice Ceci, es hacerse por lo menos una vez al año la prueba de VIH, la prueba de sífilis y también por ahí la prueba de hepatitis B, que es importante. También. Doctor, si hay alguna duda, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar con usted? Sí, claro que sí, me pueden marcar a mi consultorio al 3648-6251 y al 3122-3389, y me pueden buscar tanto en Twitter, Facebook e Instagram, en DR, DR de Doctor, DR Jorge Michel, y ahí les puedo contestar todas sus preguntas. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Excelente tema, gracias. Bueno, nuestra multilínea, 3330-1106-17400-906, para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Ya llegó Tere Alcalá, tenemos también la sección de maquillaje de fantasía con Mayita, estaremos con Gaby Gaby, la sección de Los Ángeles, en fin. En fin, sigan participando. ¿Qué les parece si nos vamos a más música con Nena y Carlos? Adelante con ellos. ¡Aplausos! 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 Ya estoy disfrutando la música de Nena y Carlos. Está viendo en Facebook Live. Sí, yo sé, mi amiga Ibalo, un saludo, un abrazo también a Gerardo, a Eloy, saludo a toda la familia hasta Suiza. A ver, bodas, bautizos, Dios, en todo. Bodas, bautizos, cumpleaños, divorcios, posadas, inauguraciones, lo que sea. Ay, perdónenme porque los interrumpí y parece que ya se había quedado, estaba muy emocionada No, le faltaba más de la mitad Oh, qué caray, pues bueno, ya nos vamos a un corte, Juan Piz Vámonos a un corte y seguimos aquí en Arriba Corazones Adiós Adiós La ciudad de Obregón es un destino por descubrir Resumo Es una ciudad donde la gente es alegre Resumo Con más de 16 universidades Es una ciudad donde fluye la información Gente bonita y trabajadora Y aunque a veces puede haber tormentas el clima de tranquilidad siempre regresa Resumo ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos Somos el motor del cambio y la transformación La inteligencia del ir al corazón Que incide con espíritu de servicio Unida La Universidad Católica En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco Se cultiva un agave de calidad Con destilación cuidadosa Y anhelado a la perfección En sus barricas de roble blanco Que le dan ese toque especial Combinando los procesos tradicionales Con la tecnología de punta Se tiene un producto de agave de calidad Con el mejor sabor, cuerpo y aroma Para satisfacer los gustos más exigentes Campo Azul de los Altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos al 3823-1738 3823-1738 Evita el exceso Consuma frutas y verduras ¿Te has dado cuenta de alguna condición O cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos Las diferentes enfermedades Nuestros servicios de atención podológica Prevención y tratamiento Terapias, curaciones Y principalmente nuestras cirugías Te dan una nueva experiencia De tener pies saludables Citas al 3616-5711 O nuestra página www.drgeorge.com.mx Incrementa tus ventas Promueve tus servicios Y descubre lo sencillo y económico Que es llegar a más de 8 millones De clientes potenciales ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros Comunícate al 3121-4025 O envía un correo A contacto arroba Arriba Corazones punto com Un servidor Joaquín Fábregas Y la Confederación de Neopráctica Les desea una feliz Navidad Gracias Regresamos Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 Para que siga participando con nosotros Aquí en Arriba Corazones ¿Qué les parece si nos vamos? Ya está listo y preparado El padre Memo, Tere Alcalá En la sección de accesorios ¿Listos? Vámonos con ellos Adelante Accesorios Y vaya que sí Porque tenemos ahora algo muy especial Estamos en Navidad Recuerden Estamos en este tiempo De preparación a la Navidad Y qué mejor que con Teresita Alcalá Aquí con Tere Alcalá Que nos va a decir Que vamos a hacer el día de hoy Bienvenida ¿Cómo está padre? Yo bien padre Qué bueno Pues bueno amigas Ahora la propuesta Ya que todos ahorita Estamos preparándonos para la Navidad Y estamos poniendo nuestro arbolito Yo les traigo una propuesta súper bonita Para que ustedes hagan sus propios diseños Y sus propios colgantes Y diferentes Para su arbolito de Navidad Están bien padres Bien padres Mira nada más Qué chulada Para que vean Este mismo material No más acomodado de diferente manera Nos quedan diseños Nos quedan diseños diferentes Mira nada más Qué vamos a utilizar de material Lo siguiente Todo lo que vamos a necesitar Es en acrílico Vamos a ocupar una perla jumbo De grande Seis perlas medianas Cinco perlitas Tres rondanas de acrílico Diecisiete centímetros de alambre Del calibre dieciséis Dieciocho centímetros de hilo dorado Y una estrella también de acrílico Perfecto, excelente Vamos a comenzar a trabajar Primeramente yo aquí con mi alambre Lo vamos a enderezar con nuestra pinza Para que nos quede totalmente recta Alambre de dieciséis De calibre dieciséis Aquí lo que vamos a hacer primero Es hacerle nuestro engarce Con el nudo de rosario Aquí en esta ocasión solamente una vueltita Puesto que no queremos que se nos alargue Y le vamos a dar nada más una vueltita Y este alambre es un poquito duro de trabajar Es duro, es duro Se ve que está más grueso de lo acostumbrado De lo acostumbrado Y le vamos a oprimir Aquí lo que vamos a hacer es Vamos a ponerle Lo vamos a decorar como cada quien quiera Aquí una perlita chiquita Después vamos a poner la perla grande Después le vamos a poner otra perla chiquita Ahora que le parece que le pongamos un acrílico Un acrílico Le vamos a poner una piedra grande Otro acrílico Hasta ir llenando y hacer nuestro diseño Como nosotros queramos Aquí por ejemplo yo le puedo dar aquí Le vamos a volver a poner Que le parece otra bolita Exacto Nos vamos así en recto Yo me voy a llevar todos esos para el marrón de navidad Sí, vea que bonito Que bonito queda Y la verdad queda un diseño muy muy diferente Y muy vistoso Este va a ser como una estaquita Va a terminar en tres piedritas chiquitas Aquí yo ya le voy a cortar Y le vamos a hacer nuestro engarce clásico Perfecto Que nos quede chiquita Que nos quede chiquito el Nuestro orejita Y le vamos a cerrar muy bien Para que no se nos vaya a salir Ahora, ¿qué es lo que sigue? La enderezamos Puede ser un diseño aquí Ahora lo que le vamos a poner es nuestro colgante De nuestra estrella Que esta tiene un orificio horizontal Y nosotros le ponemos una argolla Doble argolla Mira que bonito queda Y aquí le vamos a poner Pues que fácil, que fácil Sencillo Está súper fácil El chiste de esto es que ustedes escojan piezas padres Vean que bonito queda Mira nada más Y por último le vamos a poner nuestro cordoncito Muy bien, muy bien Puede ser cola de rata O hay un hilito dorado también como más delgadito O grueso para que ustedes de ahí lo cuelguen Ya es el gusto de cada quien Es importante que lo dejen largo Para que este... Entre las ramas ¿Verdad? Ahora si ustedes lo quieren alargar También con los ganchitos que se usan Lo pueden poner Exacto Aquí ya nada más ustedes le hacen el nudo Mira que fácil, sencillo Y por último ya nada más le cortamos los excesos con la tijerita Y queda... Y mira nada más Elegante Mira nada más Aquí por ejemplo si ustedes quieren hacer su árbol combinado en blancos con plateado O blanco con dorado Acá tengo unas opciones Acá son los con rojos Las estrellas En rojo con dorado Es como que definan primeramente qué colores, qué gama de colores quieren utilizar en su árbol de navidad Y lo combinan también con esferas Con las esferas clásicas Y esto es lo que le va a dar el toque como original para su árbol ¡Oh! Excelente, excelente ¿Verdad? Muy bien, muy bien Excelente para los árboles La decoración de los árboles, cómo viene en esta temporada Bueno, por ejemplo ahorita viene mucho el color en oro rosado Los adornos en oro rosado es lo que viene más en tendencia Y tonos blancos Y claro, lo clásico en rojo con dorado Y yo en lo personal por ejemplo le puse rojo con dorado y un toque de blanco Y se ve súper elegante ¡Wow! Pero el oro rosado es lo que viene en tendencia ahorita Perfecto para que los ustedes tengan Y vas a encontrar muchos adornitos en ese color Muy bien, excelente Y ya los tienen ahí presentes para su árbol de Navidad Muchísimas gracias Teresita Gracias Padre ¿Tu teléfono? Ah, me pueden llamar al 33-13-79-3571 O seguirme en Instagram en Terea-Bajo Oficial O en Facebook como Terea Excelente Vamos al otro lado de los siguientes, ¿te parece? ¡Yes! Muchas gracias Padre y Tere Bueno, vámonos a la UNIVA La UNIVA te dice algo muy importante Date cuenta de tu talento Estudia en una universidad de excelencia académica y con prestigio Los más de 70 mil egresados UNIVA cuentan con el mejor posicionamiento UNIVA sedes Si la comida por sí misma es rica, cuando la acompañas con una Coca-Cola es riquísima Y si la compartes con más personas se vuelve riquisisisisisísima Tú también disfruta y haz más ricas tus comidas con Coca-Cola original o sin azúcar Coca-Cola, siente el sabor Dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Solamente y nada más que Pine de Sky Pine de Sky, besos, galletas, panqués, pies, pasteles Todo lo que quieras, solamente Pine de Sky Estamos en Plaza Andares, Sotano 2, teléfono 36 1101 15 Sucursal Providencia, Avenida Providencia 2926, Colonia Providencia Teléfono 44444-3461 Pine de Sky, presente con nosotros Ángeles Bueno, pues vámonos con Gaby, Gaby Las cartas de Los Ángeles, ¿cómo estás Gaby? Muy bien, muy feliz, contentísima de estar con todos ustedes Vámonos con participación Imelda Plasencia te dice ¿Qué me dicen Los Ángeles con el tratamiento? Que si lo sigo tomando para que se me quite mi absceso Bueno, al principio no verás este resultado Sin embargo, los verás, tú sanarás, definitivamente sanarás Dios está contigo, te da luz, te da dinero, te da todo lo que pides Debes de tener mucho cuidado de estarte cuidando para que tengas energía Tú naciste para dar amor y para ser madre Te dice Laura Castro, ¿qué tratamiento o más bien sigo con el tratamiento para poderme embarazar? ¿Qué me dicen Los Ángeles? Bueno, aquí dicen Los Ángeles que tú tendrás familia, de firmeza tendrás familia Lo primero que tendrás será una niña Los Ángeles están esperando que esa criatura venga Te viene también con la niña lo suficiente, ¿sí? Tú a veces piensas negativo, pero tú vienes a dar amor, vienes a tener familia Y tendrás mucho éxito, serás dura pero también blandita, con mucho amor Aurora Ahumada dice, ¿el siguiente año mi hija se podrá casar o se casará? Bueno, aquí dice que tu hija sí traía algún pequeño karma porque no se ha casado Sin embargo, sí nació para tener familia, se casará Le tocan las campanas del amor Todavía no alcanzo a ver exactamente el tiempo Pero Los Ángeles dice que tendrá familia, tendrá amor, lo tendrá todo ¿Sí? Este, yo le veo, le veo bastante dinero, es muy trabajadora y Dios está con ella Paola Arguello te pregunta, ¿qué me dicen Los Ángeles en general? A ver, Paola, aquí nos dicen Los Ángeles que tú eres una persona que nació para dar consuelo a todos los demás Por supuesto te espera familia propia y eres sumamente feminista Tienes también el tercer ojo desarrollado y te veo con mucha protección divina, ¿sí? También vienes a ayudar a la gente enferma o a la gente de tu familia Dicen que el buen juez por su casa empieza, entonces primero por tu familia Por supuesto, este, vienes a trascender, evolucionar y te esperan muchas cosas muy lindas Dakota te pregunta, ¿voy a ir a México en diciembre? Bueno, aquí dicen las cartas que tú vienes a dar luz a las personas, ¿sí? Vienes a dar amor, te consuelan muchas cosas Sin embargo, este, hay muchas cosas que tú sabes que no vas a hacer, ¿sí? Sí quisieras, pero no sé por qué no las haces Estás ayudando a otras personas y también te has sentido un poco mal Visitas al doctor de los doctores, por supuesto, sales adelante Melanie te pregunta, ¿tendré cambios en mi vida el próximo año? ¿Qué me dicen los ángeles? A ver, Melanie, aquí me dicen los ángeles que tú traes un pequeño karma que pagar Sin embargo, eres una persona muy inteligente Tienes mucha luz, tienes mucha energía Vienes a ayudar al mundo Tienes que quitarte los malos pensamientos Los seres de luz están contigo y dice que trasciendas, evolucionas Logras todo lo que deseas Dios está contigo Heidi te pregunta, ¿cómo estaré de salud en este mes? A ver, Heidi, aquí nos dicen las cartas a los ángeles Que tú también tienes mucho amor que dar Y te quieren mucho, ¿sí? Sin embargo, tú te has sentido un poco mal Tu ángel de la guardia está contigo Dice que eres muy sabia Que vas con una doctora que te sana Muy bien, Gaby ¿Tu número telefónico a dónde se pueden comunicar contigo Para tener más comunicación? Claro que sí Es el 33-11-76-51-17 Y recuerden, Gaby, Gaby, pegado en mi Facebook Agréguense al WhatsApp Atiendo por Internet Y por supuesto, tengo rituales de amor Y de abundancia Muy bien, gracias, Gaby Con esto nos vamos a unos mensajes Y regresamos ¡Vámonos! No se pierdan todas las acciones de los charros de Jalisco Cada jugada jugada a través de Megacable Todo el análisis de la novena albiazul Y también el color cuando jueguen de local y de visitante Todos los lunes 6.30 de la tarde Por la señal de Megacable y nuestro Facebook Live Tú ya conoces Norton Security Lo que tal vez no sabes es que ahora al contratarlo Te protege hasta 10 dispositivos entre computadora Tablet, laptop o celular Tú decides Megacable te ofrece Norton Security Al contratar tu servicio de Internet Con planes desde $39.90 al mes Protégete hoy mismo A su salud El programa de los especialistas Avances y protocolos en medicina de investigación Innovación en tecnología médica Novedades en procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos Notas de actualidad médica Los mejores médicos lo esperan para que usted conozca y decida Lo mejor para el cuidado de su salud Aquí por Megacanal de Megacable A su salud Un paso adelante para que usted esté informado Arriba Corazones Podología, cocina, medicina alternativa Entrevistas, maquillaje, tarot Y mucho más en Arriba Corazones Con la conducción de Cecilia Neri Acompáñala de lunes a viernes en vivo De 11 de la mañana a 1 Y por la tarde en sus repeticiones por Megacanal Arriba Corazones ¡Gracias! 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 ¡Vámonos con Mayita! ¡Maquillaje de fantasía! ¡Adelante Mayita! Muchísimas gracias y pues bueno listos para estas posadas Bueno vamos a hacer el día de hoy Un diseño de una corona con stencil Así que es súper rápido Bueno tomamos aquí el stencil Y ya tenemos previamente nuestra esponja Un poquitito de color verde Lo que tenemos que hacer es Dar pequeños toquecitos O si tienes aerógrafo Pues también con el aerógrafo lo puedes hacer Ahora vamos a hacer el moñito Con un tono rojo Dando unos pequeños toquecitos Y bueno ya tenemos ahí La transferencia del dibujito Ahora vamos a colocar Unas gemitas Que ya tienen adhesivo En color dorado Y pues esto le va a dar Un toque de color Y aparte le va a dar Algo de tercera dimensión Una vez que colocamos Todas las piedritas Y decoramos esta coronita Vamos a utilizar Un poquito de blanco Que ya tenemos aquí Nuestro pincel redondo Número 8 Y vamos a hacer Unos pequeños garigoles Vamos a sacarlos De esta coronita Y bueno Si tú quieres Para estas posadas Divertirte Puedes hacer Estos diseños Muy rápidos Muy fácil Y los stencils Los tenemos ahí a la venta En Maya Makeup Aquí estamos haciendo Un poquito de contorno En el moñito Ahora vamos a tomar Un pincel redondo Número 5 Un poquito de verde Y vamos a hacerle Unas hojitas A estos pequeños garigoles Para combinar Y bueno Como acá nos decían Que ahora la tendencia Es en rosa Tú puedes hacer El moño en rosa O en rojo Como lo tenemos El día de hoy ¿Qué les parece chaparritos? Mi teléfono es el 38 34 08 41 ¿Qué hubo Juan? ¿Rápido o no? Pues ahora sí Vámonos al otro lado De estudio con Cés Y seguimos aquí En Arriba Corazones Muchas gracias Mayita Vámonos con el doctor Víctor García Nuestro cirujano Gastroenterólogo Que nos tiene un tema A tratar muy interesante ¿Cómo está doctor? Bienvenido Gracias por acompañarnos Gracias Cecilia A ustedes Hoy cirrosis biliar Cirrosis biliar primaria A ver ¿Qué entendemos por ello? Platíquenos Bueno Hay que entender Que es una causa De cirrosis Aunque también Se puede llamar Colangitis Esclerosa anteprimaria También es una causa De cirrosis La colangitis biliar O la cirrosis biliar Que consiste en una obstrucción Del árbol biliar Lo cual ocasiona entonces Que el tejido hepático Se vaya degenerando Hacia una cirrosis Aquí el problema Es que los síntomas Pueden tardar mucho En aparecer No son los clásicos De una Los ojos amarillos El dolor A veces puede ser muy lento Vemos en la imagen Cómo termina el hígado Que es prácticamente liso Termina granular Con algunos cambios En el flujo sanguíneo Entonces Esto Entre más pronto Se determine Y se detecte Puede ser Mayormente Controlable Es una enfermedad Autoinmune Entonces Solo se controla El tratamiento Definitivo Es un trasplante Hepático Pero Como todas las enfermedades Hay que Identificarlas a tiempo Porque suele confundirse Con otro tipo De padecimientos hepáticos Y sobre todo Los pacientes Que no tienen Antecedentes De ingesta De alcohol Piensan A mí no me va a dar Cirrosis Y finalmente Puede ser una causa De cirrosis Que De las que tienen Su tratamiento Como en todas Con un Con un trasplante Hay Etapas Como vemos También en esa imagen Previa En las que se puede manejar Con algunas dilataciones De la vía biliar Que se colocan Por endoscopía Sin embargo La detección No oportuna Es finalmente Lo más importante Lo más importante Que esto es interesante Entonces Si hay alguna información Alguna duda Doctor ¿A qué teléfono Nos podemos comunicar Con usted? Al 33 16 0 0 94 88 Pero en la página Que aparece En la pantalla De En esa página web Ahí pueden encontrar El enlace Y con información Muy muy detallada De este problema Perfecto Gracias doctor Que le vaya muy bien Gracias Bueno Los regalos ¿Quién se va a ir a ver Cascanueces? Cindy Angélica Sánchez Cristian Magaña Para Tapatío Tour Y Cinemex Amelia Ayón Muchísimas gracias Por su participación Padre Memo Entonces hay que prepararnos Para estas festividades Navideñas Así es exactamente Hay que estar Listos y preparados En este tiempo Del Adviento Con un corazón abierto Para recibir A Jesucristo Nuestro Señor En esta ya próxima Navidad Por lo pronto Les doy la bendición Para que el Señor Nos lleve de su mano Durante esta semana Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Gracias padre Y hay que vivirlas Este domingo Es el segundo domingo El segundo domingo De Adviento Hay que prender Nuestra segunda velita Que eso es muy importante De toda la gente Que lo tenga Nena y Carlos Muchas gracias Mis muñecos Ya tuvieron un saludo Desde allá ¿Desde dónde? Desde Suiza Que bárbaros Todo muy bien Gracias Mayita Gracias a todo Nuestro hermoso público A todos nuestros colaboradores Tere, doctor Vámonos Gaby Vámonos Buen provecho Hasta mañana Campo Azul Presentó Tere, 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 tere ¡Gracias!